Tú no me das nada Que si sigo de un camino llegas al sendero Tú me metes en la cara y yo me vuelvo ciego Y yo me trajo tus palabras que pongas un hueco Y me relleno a la boca cuando dices hueco Cuando dices hueco, cuando dices cielo Siento que eres tú, cuando dices vida Ya estaré contigo, tomas de mi Y no tengo yo, aunque sea mentira A veces sarte vivo, me espalzo el aire Siento que respiro Y en ti es tan bien Quien me sabe todo lo que me das Y ya te estoy amando Y en ti es tan bien Me he llegado a imaginar Que mi amor llena en tu piel Y aunque todo esté pa' ver Y tú vas a liar Cuando dices cielo Siento que eres tú, cuando dices vida Ya estaré contigo, tomas de mi Y no tengo yo, aunque sea mentira Y yo me hace sentir vida Y ya me hace sentir vida Y no tengo yo, aunque sea mentira Y me hace sentir vida Y me hace sentir vida Que he llegado a imaginar que mi amor era tu bien Y aunque todo esté con fe, la cumbre de su ser Y para todos, y aunque todo esté con fe Todos son unos mentirosos y mienten también